hola chicos como estáis, nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal, ahora soy Leonolito de Ketchup y bueno pues hoy estamos en un nuevo vídeo y es que voy a contar a mi experiencia con los pintaderos de Cali Cometi pero de imitación, no sé, son de estos de Aliexpress la verdad es que así me he generado para decir que me ha ido súper súper bien pero bueno voy a ir comentándolo uno por uno el orden lo voy a hacer por pedidos vale, vamos a hacer el primer pedido que hice fue este de aquí que es el Pussycate este creo que es el Pussycate, si vale, que como no lo tengo en su cajita bueno así en el momento que lo tengo que acercar, a ver, déjame acercarme por dios venga a ver, que tengo aquí algo mismo, me lo he puesto ahí, se lo pedí ver, creo no sé, no me dejan ahí, a ver, a ver venga, a ver, a ver, bueno el caso que es este de aquí lo que sí tiene un fallo en la envoltorio, por decirlo así, vale, que hay que poner gloss pero es mate entonces pues no, Kobi, en serio, te voy a sacar para que me dejes en paz, para que me dejes grabar venga, a dar a comunicarme vale, ya está, adiós Kobi, adiós la verdad que la aplicación es perfecta, bueno este es que es súper buena imitación del original incluso hice una comparación con este, con el candy cake, creo que fue y eso lo tenía aquí en el canal, así que dejaré el vídeo al final y también lo dejaré por aquí abajo sí, lo dejo por otra parte no, 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 no lo dejaré por otra parte la oración es perfecta, no sé, me encanta la determinación y ahora vamos a poner el segundo pedido que hice en el express y bueno, me pedí a estos dos, el Christian, que este de aquí y el Coco Kate la verdad es que el packaging es muy muy parecido al original, la verdad no sé, creo que el original de Kylie no tiene tantas letras por vestir atrás pero se parece mucho a la verdad bueno, esta idea como ya sale, esto se lo regalé yo a Carmen mi amiga, a la que se presta, bueno, debe en cuanto a que habla de mía y bueno, se lo he pedido yo esta tarde para grabar este vídeo y la verdad es que lo he probado wow, que pasada de pinta labios bueno, los dos y la verdad, los dos son perfectos yo lo único fallo que le veo a los dos por aquí son iguales al original, vale son incluso lo que van a saber es que si os den cuenta a este de aquí, vale es que como que las letras son más pequeñitas no sé, esta tiene una letra más fina y esta lo tiene como más gruesa no sé, eh, cual de los dos se parece más al original creo que, eh, este se parece más al original que este creo que era así, o al revés no me acuerdo, pero bueno yo lo que iba a enseñar realmente son los aplicadores son planos, vale y esto, eh, no, vale no son así lo de Kylie lo de Kylie es como este de aquí igual que el Pasekai y ahora vamos con el tema de delineadores porque estos, eh, este kit, vale o sea, este pedido sí que traía delineadores y este sería el del Kristen, ¿no? sí, este sería el del Kristen y este sería el de Kylie el Kristen, perfecto es un cremosillo el color es igual al del labial eso está perfecto como que dice, aquí viene el avaló es seco la pigmentación es buena en sí bueno, yo he editado también la pigmentación es muy buena pero el problema que tiene no es, a ver, está malo, ya está muy pequeño no, no, es que ya le saca punta y... todo, pues si le saca punta, pues está bien la punta se me partió la primera vez que lo usé ahora sí, es un desastre encima es que voy a hacer un swap, ¿vale? de cuál es este y cuál es el labial porque es que no se parece prácticamente en nada los... los colores no tiene nada que ver un momento me voy a acercarme a la cámara, ¿vale? para que lo vea bien delineador y el pintalabio es que no tiene nada que ver en serio mientras que el de Christine es exactamente igual en serio es fabuloso me encanta y ahora vamos por el último pedido que realmente no estaba solo este pedido venía con el negro que no me acuerdo como se llama y nunca lo tenía poniendo por aquí para la pantalla no sé qué ha pasado con ese se ha perdido por ahí no sé se ha ido a la china bueno, vienen de la china sin que no creo se ha ido a la china se ha ido a Japón por ejemplo a Japón no sé dónde se ha ido el caso es que no me ha llegado no entiendo por qué solo me llegó este solito mientras que en el envío anterior sí, bueno, pues sí envío anterior estos dos me vinieron juntos ya es que los pedí juntos y estos dos me los pedí juntos pero pero bueno voy a decir que me va a venir separado pero es que siquiera me ha venido uno de ellos sin que nada el caso este es el Skylid o es Skylid y bueno la verdad es que es un azul precioso lo llevo aquí creo no sé dónde tengo aquí un espejo pero creo que lo llevo en este lado aquí creo sí, creo que sí si viene un azul parece este me encanta el color el color es fabuloso la presentación es fabulosa la la generación es fabulosa el explicador es igual que el original lo que me está diferente es el ¿cómo que hay de Skirtin solo? ¿Kristin? ¿Kristin? ¿Kristin o Kristin? bueno, una vez voy a decir Kristin o una vez voy a decir Kristin que vamos a ver hablamos con el tema delineador ¿es perfecto delineador o propietador? ¿qué sería esto? cuando eres uno de belleza y no sabes si esto es un propietador o es un delineador ni idea bueno, puede ser una de dos cosas ¿vale? en el caso es perfecto y la verdad es que está genial la verdad el color es exactamente igual que el pintalabio y eso es una cosa fantástica fan, fan, fantástica bueno, no sé si me gustaría añadir de Kristin es que ¡buah! es una pasada de pintalabio sobre todo en temas de duración dura muchísimo pero es que cuando dura que dura muchísimo es que después no es que se lo quiten en serio me he quitado incluso hasta la conde maquillante me ha costado muchísimo incluso por aquí arriba yo ya lo he dejado ya por imposible y ya lo que he hecho es aplicarme los dos colores en plan pues si queréis como podéis que no se entiende en qué lado lo llevo pero es que mal hablo hoy bueno y ahora inéspece de grabación ¡oh! por dios que cambiazo ¿no? ostras como ya dice en el título me voy a ducharme con todos los pintalabios que tengo de Kylie con Betty bueno esto lo tengo que ver pinta labios de Kylie imitaciones bueno vamos a empezar primero con el Kirstan a ver a ver qué tal se comportó este bueno pues ya me he duchado así que vamos a ver el resultado bueno por lo que puedo ver solo se ha ido por la parte interna del labio debajo la de arriba la de arriba también se ha ido un poquillo pero muy muy poco ahora sé está totalmente perfecto ¡oh! que guay pues por esa imitación la verdad es que aguanto súper bien ahora vamos a ir a por el Skylist a ver qué tal venga tú cómo te comportas hay que tener una bolsa sin que bueno pues ya me he duchado vamos a ver qué tal se han comportado este vamos a ver hola ostras este ha ido muchísimo vamos a ver qué es más ha ido tanto parte en verdad labio inferior ¿no? perdón labio inferior tanto labio superior no labio superior también se ha ido muchísimo hola madre mía pues yo tenía muchísima fe en él pero se ha ido muchísimo la verdad ¿qué le vamos a hacer? Coco Kakey Coco Kakey tu delineador no es muy bueno pero tu pintar ellos sí a ver qué tal te portas de la hoja del agua ¿vale? tiene que ser bueno tiene que durar mucho no te tiene que ir de la parte del centro del labio ¿vale? eso es muy importante muchas gracias que se la hicieron cosa clara muchas gracias vamos tenemos suerte y funciona bastante bien bueno pues ya me he duchado vamos a ver qué tal a ver bueno pues se ha ido bastante más que Kristen por el labio inferior bueno bastante más podemos decir que se ha ido mucho ¿vale? y por el labio superior pues también se ha ido bastante pero vamos por el labio inferior superior perdón está más igualado a Kristen pero este se da un poquito más la verdad y por último aunque fue el primero que me compré tenemos a Pussy Cake que son de mi colores favoritos aparte de Skyly pues ya me he duchado vamos a ver qué tal ha sido este hola que fue más extraña de ese inventario ¿no? en plan hola enseguida como aquí un cachito que se me ha ido otro cachito que va hasta el final esto lo estoy viendo vosotros igual que yo aquí se me ha ido wow es que estoy teniendo con qué comprarlo porque bueno el coque se fue pero el coque se fue muy bonito desde aquí en plan de la lo que hay que no se habla lo que viene es de otra parte de aquí va un poquito más de aquí ¿no? llegando como a esta manchita ¿no? ahí está pero esto ha sido de manera muy extraña bueno yo creo a ver vamos vamos a empezar con el labio superior vale el labio superior muy parecido al Kristen sobre todo porque el coque se fue un poquito más y el labio debajo lo dejamos como único porque es que este con ninguno de ellos me ha pasado la verdad vamos a hacer un ranking de cuál es el mejor y cuál es el peor vale para mí el mejor por ahora ha sido Kirsten porque con lo poco que se fue solo le tomaba un pequeño retoque y ya estaba lista después para mí ya iría quizás Coco Kate porque también sería también fácil de ponerte un poquito más por donde se había ido y ya está después ya estaría este porque bueno se puede lo tocar así más o menos y tal pero te daría un poquito más porque se tiene que estar con los dos manches nuevos que te pondrías lo nuevo que te pondrías pues siempre se queda un poquito diferente hasta que seque así que tendría que esperar hasta que seque y tal no sé y ya después ya al final de todo pondría ya Alex Kylie porque es el que más ha ido la verdad ah perdón bueno que tal que os os parecido yo la verdad que lo único que he vivido por ahora es el de Kirsten pero bueno vos te ya habéis visto ya todas espero que haya gustado este momento un momento no puedo olvidar el píritu del vídeo porque resulta que voy a cambiar otra vez el horario de los vídeos como ya sabía actualmente el horario es los domingos a la zeta a la mañana vale porque no me gusta este día primero los domingos hay un montón de gente que sube vídeo segundo yo subo vídeo a la zeta a la mañana porque mi idea es que antes de irnos a estudiar a no sé a trabajar ta 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 pues veamos bueno veamos veáis mi vídeo porque yo soy una persona que se levante por la mañana un día de estudo y lo único que hace es entender su olor para ver un vídeo de youtube y aparte que no creo que nadie se levante a las bueno a nadie hay gente que sí pero la gran mayoría vamos a ver que no me he decidido yo con la cantidad o una persona vamos a ver muchas algunas da igual no creo que se levanten a las 7 de la mañana para ver un vídeo un domingo vale entonces ahora van a ser los miércoles a las 7 de la mañana porque es un día que muchos youtubers no suben demasiado vídeo y también es un día laboral y ahora sí podemos despedir el vídeo y no sé que chicos nos vemos en el próximo a bye bye yo cada día estoy más loco no me caigo no no a ver si te vas a caer y encima te vas a caer tonta ¿sabes?